Hay una mención de años, ¿no? Ano mucho antes del corralito Mucho antes del corralito hizo eso el agua Sí, ¿cuña? Increíble Increíble Solado Sí Solado y transformado Más palabras para la posibilidad Sí, mandenme la ropa La raqueta no me sirve acá, así que la ropa Mirá que esa olla de agua que se hizo ahí Impresionante Bueno Ahora vamos hasta arriba Gracias por ver el video